Bueno, aquí está la etapa en la que vamos con el fregadero. El sistema que usé fue stitch and glue. Básicamente lo pegué aquí en el espejo. Lo voy a llevar hasta ahí, le falta una madera aquí al frente, la parte de la frente aquí, que le va a dar fuerza, llena por abajo. Este lo va cogido de los motores, de los tornillos que agarran el motor. Los tornillos de abajo, esos dos son los de arriba y los de abajo. Ok, los mantengo informados. Parece una caja de dientes nueva, quedó muy blanquito. Pero yo creo que hace el trabajo. Estoy marcando ahora para hacerle los hoyos. Sí quedó por debajo. Este es con pintura de piso. Aquí le tengo que poner una pata. Para que lo aguante y todo lo saca para pegar con la bomba. Yo creo que está bueno. Ok, aquí es como está quedando ahora. Por debajo. Por arriba. Los cables salen por aquí. El otro lado. Y queda pegadito ahí, más o menos. Se le pone silicón. Bien, entonces aquí están los tapones que llegaron. Ok, los trenajes. Aunque hay uno. Aquí está el otro. Ahí está. Esta es la raya. Es como va a quedar el espejo. Allá está el otro. En la esquina. Y así queda por fuera. Aquí hay que ponerle un plastiquito. Pero cualquier agua que entre por ahí. Sí queda ahí adentro. Ok, le acabo de pasar este silicón ahí a la entrada. Ahí hay una. Ahí está la otra. Como faltan los tornillos de ahí, apretarlo. Por debajo ya usé la bomba. La cablería. Este es el soporte. Te voy a poner una basecita. Ahí está el otro apoyo. Entonces estos son los drenajes que tenía normales. Yo creo que quedó bien. Ahora probarlo en el agua. El bebé. Este es el soporte. ¡Gracias! ¡Gracias! El bebé. Gracias por ver el video.